Como parte de los objetivos del INDER por llevar mejores condiciones y calidad a los habitantes rurales del país y en específico a los más vulnerables como son las poblaciones indígenas, es que en los últimos tres años ha invertido más de 2 mil millones de colones en el mejoramiento de las vías de comunicación. Dentro de esas inversiones destacan obras en la zona sur, como son la construcción de cinco puentes de caja y alcantarillado en el territorio indígena Alto Laguna en Draque de Osa. El proyecto requirió de una inversión final de 229 millones de colones, de los cuales el INDER aportó 84 millones y medio de colones y la Municipalidad de Osa 144.9 millones de colones. Las labores se realizaron en coordinación con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. En total, 44 familias son beneficiadas de forma directa, así como 220 habitantes y otras 150 familias de comunidades cercanas. Esas obras contribuyen a mejorar el tránsito por la zona, pues anteriormente los pobladores atravesaban a pie varios ríos para poder salir o ingresar al territorio. También se suma el mejoramiento y el asfaltado del camino en el Alto San Juan en Cierpe, en Osa. El asfaltado de un kilómetro de vía impacta en unas 200 familias de manera directa, así como 100 familias indirectamente, con una inversión total de 133 millones y medio de colones, de los cuales el INDER aportó 92 millones y medio y 41 millones de colones la Municipalidad de Osa. La obra mejora y posibilita el acceso vía a la San Juan durante cualquier época del año, con el fin de permitir que las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas se incentiven, al contar con un camino de acceso permanente, mejoramiento de la ruta 3.5 kilómetros y la rehabilitación del sistema de drenajes, como nueva vía de acceso a la zona de la comunidad indígena de Las Vegas, ubicada en la Aurel de Corredores, y Santa Rosa, en la frontera sur. Familias de localidades vecinas se ven beneficiadas, como Alto Conte y El Progreso, pertenecientes al territorio indígena Alto Conte-Búrica. Con esta sobra, las condiciones de vida de unas 200 familias se mejoran considerablemente. Se trata de un camino fundamentalmente para acceder a los servicios básicos de educación, salud, alimentación, comercio y para sacar la producción agrícola de la zona. Se trabajó en conjunto con la Municipalidad de Corredores y cuya inversión fue aproximadamente el INDER por 212 millones de colones.